¿Brindamos? Sí ¿Por Navidad? Bueno, por Navidad Ya brindamos por Navidad Bueno, por Año Nuevo entonces Por Año Nuevo, feliz 2017 Ya brindamos por el 2017 Bueno, por Reyes Por Reyes Sí, va a saltar Ay, pero ya no brindamos por Reyes Ya brindamos por todo, vale, tomemos de una vez ¿Y cumpleaños? Falta un montón ¡Ya sé! ¡Ya sé! La función número 69, enviciados Venía a brindar con nosotros 69, enviciados Paseo a la plaza, 23, 30 horas Sábados Decaban Pedilo por PlateaNet o pedimos tu promo Te damos, si nos piden, le damos o no Si nos piden, te damos Salud ¿Se jugamos la botellita?